Tú eres lo que yo más quiero Eres mi vida, mi cielo Baby, te quiero Baby, te adoro Tú eres lo que yo más quiero Eres lo que yo te vi Eres mi vida, mi cielo Eres el día que eres para mí Baby, te quiero Te miraste tan, te miré Baby, te adoro Tú me hiciste lo que yo más quiero Fue una noche que yo te vi Una miradita y yo me fui Hacia el lado tuyo, dije con orgullo Qué bella esa niña, eres un capullo de rosa Tan linda Una miradita que me tenía Tan curioso de dónde eres Tienes un novio, dime si quieres Y ella me dijo que no tenía Yo le pregunté cómo será Que una chica linda como tú Anda tan solita en este club Ahí fue que yo me aproveché Le dije vamos pa' la pita y dijo también Después pegadito, le tiré un besito Ella a mí me dijo Eres lo que yo más quiero Este momento que yo te vi Eres mi vida en un cielo Eres el día que eres para mí Baby, te quiero Te miraste tan, te miré Baby, te adoro Tú me hiciste lo que sé Esa noche fue un derroche La tuve que montar en un coche Me tuve que dar a un enfoque No puedo olvidar esa noche Una noche tan hermosa Una chica tan preciosa La sentía tan babosa Esa chica es otra cosa No la cambio por nada Una fiera en mi cama Y en la calle es una dama No pelea ni reclama Este hombre sí la ama Tócala pa' ver qué pasa Tú eres lo que yo más quiero Este amor comenzó Eres mi vida en un cielo Una noche inesperada Baby, te quiero Y ahora somos inseparables Baby, te adoro Eres lo que yo más quiero Es el momento que yo te vi Que vive el amor Que vive el amor